Les presentamos las noticias de hoy lunes 29 de enero Requisa en desarrollo Sigue en el cierre de espacios a extorsionistas Ahora investigadores de la Dipanda y policías de la comisaría de Quetzaltenango Requisan el centro preventivo para varones en la zona 1 de Quetzalteca Con la finalidad de incautar teléfonos, drogas y armas Extranjero falleció por causas naturales adentro de un bus El extranjero Monzón Laurence de 71 años Murió esta noche por causas naturales adentro de un bus de Listegua El cual llegó a Río Dulce procedente de la ciudad capital El fallecido era originario de Ontario, Canadá Y era residente actualmente en Aldea San Felipe de Lara, Livingston y Zaval PNC erradica marihuana con un evaluo de más de 10 millones de quetzales En el caserío San José, Sigüilam, Mostenango, Totonicapán Policías antinarcóticos ingresaron a un terreno de difícil acceso Donde erradicaron y luego incineraron 27.408 matas de marihuana La localización de este terreno se logró luego de un proceso de investigación De la unidad antidroga de la PNC De acuerdo a la tabla de valoración Lo erradicado hoy suma 10.230.250 quetzales Capturado por asesinato en grado de tentativa En el extremo de autobuses de la comunidad San Antonio Buenavista Guanaguazapa, Escuintla, agentes de la DEI Capturaron a Wilson de 24 años Acusado del delito de asesinato en grado de tentativa Ordenada por un juzgado de ese departamento Del 14 de diciembre del 2023 Siguen decomisos de armas Portadas sin licencia En una cantina en el cacerío Santa Fe San Antonio Xuchitepec fue detenida Cristina de 40 años En estado de ebriedad Fue descubierta que dentro de un bolso Tenía una pistola persa Calibre 22 milímetros En la avenida Los Pinos Barramos Chimaltenango Fue capturado José de 27 años Portaba una pistola calibre 9 milímetros En el barrio La Esperanza Quezá, Justiapa Fue detenido Winston De 25 años Realizaba disparos al aire Sin causa justificada Al notar la presencia policial Intentó huir Sin embargo Fue neutralizado Se le decomisó Una pistola Herichó Calibre 9 milímetros En la colonia El Milagro Tikizate Escuintla Fue aprendido Elmer de 51 años Llevaba Una pistola Calibre 9 milímetros En la discoteca Las Terezas En la zona 1 De Tikizate Escuintla Fue capturado René De 22 años Alias Elchenko Portaba una pistola Calibre 9 milímetros Alias Elchenko Cuenta con un antecedente Por el delito De portación ilegal De arma de fuego Del 2020 Putin Es registrado Como candidato Para las elecciones Presidenciales De marzo El presidente ruso Valdumir Putin Ha sido registrado Como candidato Para los comicios Presidenciales Del 17 de marzo En los que presentará La reelección Para un quinto mandato De 6 años Al frente De Krilin Anunció hoy La comisión Electoral Central Para más Información Visita nuestra página Izabalencia IzabalenciaTV.com Desde la ciudad De Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IzabalenciaTV Y Radio Feino Feino ¡Gracias!